¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad jueves les traigo un vídeo extra y dejo una tarjetita muy especial muy diferente muy original para dar una sorpresa especial a una amiga a un novio a un esposo pues a quien queramos voy a utilizar los papeles de amelie que me gustan mucho voy a utilizar sólo un papelito pueden utilizar el que ustedes tengan el que más les guste con los colores que más les guste y vamos a hacer esta estructura una tarjeta que va a dejar sorprendida a cualquier persona que se la regalemos porque no sólo podemos escribir en la parte de atrás nuestro mensaje sino que también podemos utilizarla como decoración es un detalle muy bonito muy especial y que podemos colocarle muchísimas cosas pocas cosas ya depende de nuestro gusto vamos a hacer la estructura es muy sencillita vamos a cortar una cartulina del color de su preferencia yo en mi caso estoy utilizando una cartulina blanca porque me gusta ese efecto limpio en los proyectos y lo vamos a cortar a 8 por 9 pulgadas una vez que ya la tengamos cortada vamos a plegarla a la mitad del del sitio de los 8 centímetros es decir nuestro largo de 8 pulgadas la vamos a plegar a la mitad y ahora le vamos a dar la vuelta vamos a cortar del lado de las 9 pulgadas a la mitad es decir a 4.5 pulgadas vamos a hacer una especie de doblez cortado a la mitad y ahora lo que haremos será plegar ese corte que hemos hecho justo en los bordes yo no lo he medido no ha sido tan perfecto más aproximadamente más o menos son 1.5 pulgadas pliego ese esa mitad que he hecho el corte en cada esquina para que me haga esa especie de acordeón y ahora lo que haré será plegar justo en el medio de cada uno de esos cuadritos que me quedan pueden hacerle tantos dobleces como ustedes quieran lo único que sí les recomiendo es que sean simétricos para que la tarjetita pueda cerrar y abrir sin problema en mi caso lo voy a hacer justo en el medio mido y hago el medio y así me queda como una especie de acordeón la parte derecha o la parte izquierda ni de mi izquierda pues quedaría plegada a la mitad y la parte derecha quedaría plegada como una especie de acordeón con 1.5 centímetros de la en 1.5 pulgadas perdón de la base posterior y anterior me cierra de esta manera para que yo la pueda meter en un sobrecito si yo quiero o si yo la quiero dejar fija luego les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer y así nos queda nuestra estructura ya tenemos como la base es muy sencillo si siguen estos pasos es bastante fácil y ahora voy a cortar trocitos de mi cartulina decorada que sólo necesito una si no tienen cartulina decorada lo podrían hacer perfectamente con papel de regalo por ejemplo de estos que son mate papel craft con papeles de librería de cartulinas de colores por ejemplo quedaría muy mono hay unas cartulinas también que venden en algunas librerías que son como texturizadas también quedaría muy bien y lo que haré será simplemente pegar estos trocitos mi mensaje lo voy a escribir en la parte de atrás está que tiene la flechita de colores ahí es donde voy a escribir yo lo que yo desee porque la parte delantera irá decorada con un mensaje que yo quiera por si es para como en este caso es para una amiga porque ya viene el día de la amistad y para mí el día del amor y la amistad pues no sólo es de tu pareja sino también de amigos familia madre y me encanta darle tarjetita a las personas especiales en mi vida y ésta va a ir para una amiga muy especial vamos a decorar todos esos dobleces o esa especie de abanico con el papel que ustedes quieran yo lo estoy haciendo con este de flechitas que me parece súper lindo y los colores me parece son preciosos voy a utilizar este sellito de april que es súper lindo son una especie de carroza cochecito autobús no sé cómo decirlo caravana se dice aquí en españa y bueno vamos a utilizar esta maquinita que es súper ideal porque si el sello nos queda alguna imperfección la podemos volver a pasar el sellito y queda súper nítido muy las líneas muy bien definidas y no se nos mueve entonces ideal este tipo de utensilio vamos a empezar a pintar como me han pedido muchísimo las técnicas de pintura con los espectros no oro con los rotuladores de alcohol vamos a hacer este proyecto de ese tipo vamos a agregar unas cuantas imágenes voy a hacer unos cactus y esta caravana tan bonita y la vamos a pintar de unos colores muy coloridos porque como ya los papeles son de unos colores muy pasteles yo quiero darle un toque de color básicamente los rotuladores de alcohol hay muchísimos en el mercado de muchísimas marcas para mí los mejores son los copies y eso no se lo voy a discutir a nadie pero si es verdad que yo he encontrado una alternativa muy buena que son los espectros no es porque se las he visto a varias scraperas y me gustaba muchísimo entre ellas a vicky que es una gran gran scrapera que utiliza mucho técnicas con este tipo de rotuladores y la verdad que yo me arriesgue a comprarlo y no estoy para nada arrepentida porque porque calidad precio merece mucho la pena si es verdad que no tienen la misma calidad a lo mejor que los copies pero si funcionan perfectamente el dibujo queda súper bonito vienen unos colores muy vibrantes también hay colores pasteles y se pueden comprar por un tercio del precio mientras a lo mejor unos cuantos rotuladores de los copies me salen en unos 250 euros que es verdad que es una muy buena inversión esto la colección de los cuatro cajas me puede salir sobre los 100 euros o poco más entonces la verdad que funciona a mí me va bien si hacen solo tarjetas y son amantes del dibujo o son profesionales pues los copies pero si lo quieren como yo para hacer tarjetitas de este tipo para pintar para aprender a hacer técnicas pues yo se los recomiendo estos rotuladores de alcohol necesitamos utilizar al menos dos o tres gamas de colores si son más no pasa nada pero lo ideal son tres colores porque ellos vienen divididos en diferentes letras y números cada marca tiene sus letras y números distintos yo utilizo tres distintos de la del mismo de la misma letra es decir en este caso estoy utilizando por ejemplo para hacer la puerta lo gb y voy a utilizar tres números distintos es decir el mismo gb en este caso por ejemplo el ib que es el azul de la ventana el ib y entonces estoy utilizando el 1 y el 3 casi siempre recomiendo saltarnos un número para que sea mucho mejor el tono o la tonalidad puedo usar tres y puedo usar dos como estoy utilizando en este caso que para yo hacer el difuminado con el color más claro toco el color más oscuro y de esta manera impregno la punta del color claro al oscuro y hago ese degradado tan bonito por eso les digo que hay miles de técnicas para apañarnos para utilizar estos rotuladores son súper mono aquí también estoy utilizando dos solamente por ejemplo el ig y estoy utilizando el 3 y el 7 o puedo avanzar un número o dos o tres números eso ya va dependiendo porque pueda ser el degradado este tipo de rotuladores tienen un rotulador que es como el número 0 y en este caso se llama el blender que es como un borrador del rotulador lo que hace es borrar y como ven estoy haciendo esas rayitas tan monas que quedan tan bonitas como una especie de textura no sólo el degradado ya que le hice al techo sino que también además le voy a hacer ese degradado con el color blender ahora voy a utilizarlo en unos cactus super mono y voy a utilizar tres colores voy a explicarles en el cactus los colores o el degradado primero coloco el color o el rotulador más claro en toda la superficie del cactus luego me voy al siguiente tono que sería el siguiente número que podría ser el siguiente o saltarme uno o dos números es decir en este caso estoy utilizando el ig 1 que para la base y luego elige y el gb 3 para el siguiente es decir me salto el 2 y luego estoy utilizando el gb 4 o el gb 6 por ejemplo podría utilizar en este caso para saltarme dos o tres de esta manera creo un degradado primero coloco el color más claro luego en los bordes el siguiente color y luego hago las sombras con el color más oscuro para yo intentar unificar todo ese color porque me quedan tres colores distintos yo voy a utilizar otra vez el color más claro y voy a pasarlo en toda la superficie como para unificar todo todo todos los tres colores una vez que yo tengo coloreado no se preocupen porque vamos a hacer más tutoriales sobre esto además que hay varios tips para cuidar los rotuladores varias cosas que tienen que saber sobre ellos que también se los iré explicando muy poquitito a poco en todos estos tutoriales de tarjetitas que les voy a hacer con estos rotuladores que me lo han pedido muchísimo y sé que les gusta mucho pintar también vamos a utilizar colores que son hay colores acuareables también las acuarelas y todo este tipo de técnicas nuevas que estoy incluyendo en el canal este tipo de estructura se pone de pie perfectamente sin base pero si ustedes quieren fijarla porque no quieren que se les abra mucho yo lo voy a hacer para que ustedes vean como es voy a agregar dos tiritas de papel del mismo tamaño con dos pequeñas solapitas en cada extremo para hacer una especie de fijación esto ya verán al final que yo la puedo doblar y me cierro también perfectamente es como esa especie de calendarios que vienen así como un triangulito para el escritorio pues esto es algo así como eso pero decorado de una manera muy linda con un mensaje por detrás que le escribiremos luego y le vamos a agregar toda la decoración que queramos y ahora como este vídeo es de técnicas les voy a explicar un poquito el lettering un lettering para principiantes cuando no sabemos hacer o las letras son muy pequeñitas yo lo utilizo sobre todo cuando las letras son muy pequeñitas porque si es verdad que yo no soy una experta del lettering pero sí que sé hacer el lettering de manera con el trazo fino y grueso con un rotulador de de lettering pero les quiero mostrar esta técnica porque me funciona muy bien cuando hago letras pequeñitas y es que utilizo primero si no soy muy experta pues y yo quiero que quede perfectamente cuadrado y que quede todo muy bien lo que hago es primero colocar mi lettering en lápiz en un carboncillo en un lápiz y luego lo paso con un rotulador muy muy delgadito yo estoy utilizando estos dos y luego en los trazos que voy hacia abajo como hago en las técnicas de lettering voy a aplicar un rotulador más gordito que hago luego perfilar perfilo o intento unir el rotulador gordito con el rotulador fino haciendo un trazo un poquito más gordito entre el borde del rotulador gordo y el rotulador delgadito y así hago una especie de falso lettering que en realidad muchas técnicas de lettering o de los letreros de lettering son hechos así primero con lápiz encuadra todo y luego se va haciendo el boceto y luego se va pintando por eso les digo que no se desanimen si no saben hacer lettering y si les cuesta mucho hacerlo de una vez corrido con el rotulador y ven esas técnicas tan que lo hacen tan perfecto y nosotros no lo sabemos hacer pues mira esto es una técnica perfecta me puedo tomar el tiempo que yo quiera y puedo hacer una tarjetita preciosa esto es para que luego no me digan como excusa de que no lo hacen porque no tienen troqueles porque no tienen sellos pues podemos hacer perfectamente la tarjetita con nuestras manos y ahora lo que voy a hacer es agregar mi caravana y agrego unas cuantas letritas con unos troqueles de Micaela Ferrero que me gustan mucho no puedo dejar de usarlo y ya la decoran de acuerdo a su gusto yo he colocado los cactus a un lado luego colocado este cartelito de best friend en la parte de arriba pero la he puesto así como flotando y como lo he hecho he abierto un pequeño agujerito en el espacio de la solapita de abajo y he colocado un acetato de esta manera da como un efecto como que si estuviera flotando se los he grabado pero no sé qué ha pasado que el vídeo no no se reproducía pero bueno no se han perdido de mucho porque simplemente colocar todos los detalles que quieran y todos los tap recortables por ejemplo aquí voy a recortar esta flor para ponerla también en la parte de abajo y lo único así más especial que he hecho es colocar el tap de best friend así como flotando en la parte de atrás he abierto un agujerito he cortado un trocito de acetato transparente de estos que venden en las librerías y lo he pegado es muy facilito luego le he colocado un poco de cinta o de borla es como una borla me la regaló Sara en la feria de Hangman mandó un besito muy grande porque la había utilizado mucho todas esas cositas que me regaló y voy a cortar aquí esta flor para terminar como de colocar más cositas yo la verdad no le he puesto tantas tantas cosas porque me parecía que ya estaba suficiente pero ustedes pueden ponerle un montón de cosas este tipo de tarjeta tiene mucho movimiento le podemos poner un montón de cosas tiene para jugar y hacer mucho 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 con ella yo voy a escribir mi mensaje en la parte de atrás esa parte que se ve en la tarjeta con la flechita que queda un espacio grande si por ejemplo yo quisiera taparlo para que no se viera porque yo lo quiero poner en el escritorio de mi trabajo también podría agregar una especie de ventana para tapar también podría decorar la parte de atrás y podría hacer todo lo que yo quisiera con esta estructura me parece una idea genial para regalar en estas fechas tan bonitas como por ejemplo el 14 de febrero o en un cumpleaños en cualquier fecha de hacer esta estructura como voy a pegar está este les enseño este para que vean cómo voy a pegar la recortable hago una pequeña solapa la doblo y lo que hago es agregar pegamento en esa pequeña solapita y así yo puedo mover mi recortable o mi flor hacia adelante o hacia atrás y así no me queda inclinada porque el problema de esta tarjetita bueno que no sería problema sino que sería dificultoso pegar algunas cosas es porque como me queda inclinado a lo mejor el recortable me queda muy hacia adelante muy hacia atrás y no se me ve entonces esta es la manera de colocar el recortable de esta manera ya hemos terminado la tarjetita espero que les haya gustado yo he disfrutado mucho haciéndosela la idea me parece ideal y me gusta mucho también enseñarles las técnicas de pintura e irles enseñando poquito a poco cositas sobre estos rotuladores preciosos además también hemos hecho esto con lettering que me parece ideal nos vemos el domingo para la decoración de el álbum casita recuerden el álbum que me pidieron muchísimo ese álbum en tela encuadernada y acolchada y nos vemos el domingo recuerden que tengo página de instagram que se llama bellas y creativas pasen por ahí a darle a seguir que estoy subiendo siempre un montón de cosas hablo como una loca en los history y siempre les estoy subiendo el proyecto que estoy haciendo que no es el que subo siempre por aquí les mando un beso grande no grandísimo grandísimo espero que les haya gustado si es así recuerden poner manita arriba y dejármelo en los comentarios también tengo página de facebook que se llama bellas y creativas les mando un beso grande 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 adiós